...por mucho tiempo. ¿Cuántas sesiones van? El otro día dijeron 170 y pico. Es inacabable eso. Nunca acaba el juicio a Fujimori. Yo creo que los magistrados tienen un bolo, una dieta por cada sesión. No sé qué está pasando, pero ya quisiéramos los peruanos que este tema se resuelva. Además Fujimori está muy viejito. Definitivamente, a pesar de su edad, yo veo que a Fujimori tiene el orisha mayor. Definitivamente sí lo van a sentenciar. Lo digo con mucha pena por su edad, por su salud, que quien no lo sabe está muy quebrantada. Pero fíjense que sí lo van a condenar. Te digo que sí lo van a sentenciar. Con mucha pena. ¿Y va a ser una condena muy dura? ¿De cuántos años? ¿Podemos saber? Podemos decirte que de unos 15 años. No llega. Bueno, pero Ricardito, él no va a llegar, pero ella me está preguntando si lo van a sentenciar. Pero yo lo que he visto es que Ricardo Rondón ha puesto una cara de escepticismo absoluto cuando la buena Pochita nos ha dicho que lo van a condenar. ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto esa cara? Simplemente apelo al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Todo proceso judicial tiene que terminar en una sentencia, evidentemente. Claro. Una persona que padece cáncer, no es cierto, es que luego se va complementando, perdón, o que se va complicando, definitivamente aparece una serie de enfermedades anómalas y que se complican y que a la larga van a llevar al triste desenlace. ¿Pero por qué desmerecer lo que dice Pochita? No lo estoy desmereciendo. En definitiva. Doy una opinión. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos qué va a pasar con Fujimori. ¿Qué podría pasar con Montesinos? Lo mismo porque él tiene, ¿cuánto tiempo más de proceso que Fujimori? Creo que como año y medio. ¿Año y medio más? Por lo menos, ¿eh? Más o menos, sí. No le va a ir tan mal. No le va a ir tan mal. Eso lo podemos interpretar como que la condena no va a ser tan dura. Va a ser condenado por cosas chicas. Ya. Y por una muy grande. Ok. O sea, ¿qué es? ¿Cinco añitos de condena? ¿Cinco años? No. Acá tengo un año. Esto se define, el tiempo de sentencia, se define dentro de un año. O sea, el 2009 lo condenan a este señor. Sí. Se define dentro de un año. Acá quien va a pagar los platos rotos es el presidente Fujimori. Es Fujimori. ¿Por qué? Porque él le viene la muerte en prisión. Es muy serio lo que dices. Y Rosita Chung ha sentado. Es decir, ambas piensan que Fujimori va a morir. Estoy viendo las cartas de mi goleíta. ¿Verdad, Fida? No se puede tocar la carta, pero si tú observas el arcano número 13 de la muerte, Dix, lo tiene. Y fue la primera carta que sacó Frida. Eso es la muerte. Y es que yo, de acuerdo, como leo también todo tarot, digo y afirmo eso. Entonces, él... Veo muerte. Vivirá Montesinos, pagará su condena benevolente. Ya. Pero el presidente Fujimori corre un riesgo muy grande de su vida pronto. Bien.